Línea de tiempo The Wall The Wall es un álbum icónico ya, después de que vio la luz, a finales de los años 70, principios de los 80, para marcar o para designar un parteaguas en la carrera del propio grupo. Es un álbum que no solo lo imaginas en relación a la letra y la música, sino que lo ves. El álbum doble The Wall, o El Muro en español, fue compuesto casi en su totalidad por el músico inglés Roger Waters, cofundador del grupo Pink Floyd. La banda de rock progresivo lanzó al mercado el material discográfico en 1979, que narra la vida de la estrella de rock llamado Pink, personaje inspirado en parte en las vivencias del fundador del grupo Sid Barrett. Esa tristeza o esa depresión que tiene Roger Waters porque Sid Barrett no acompañó en todo este proceso, se ve en cada uno de los álbumes. Y yo digo que es más una cuestión vivencial de Roger Waters, no inspirado en Sid Barrett, sino más bien en su vida. Esta historia musical se centra también en las experiencias del autor, la muerte de su padre en la guerra, la sobreprotección de su madre, la educación opresora y la presión de la fama, entre otros aspectos. Los cuales forman la personalidad destructiva del personaje principal, formando una barrera o pared que lo aísla para protegerse del mundo y de la vida. Como individuo, como artista sensible, no podía quedar ajeno a poder manifestar todo este tipo de ideas y de conceptos que fueron desarrollándose, no solo desde el punto de vista musical, sino motivado por cuestiones vivenciales, personales. Este discurso que plantea Roger Waters, o sea, se va mucho y lo dice en algunas entrevistas, esta es la conjunción de los miedos del ser humano. Las perturbaciones expresadas por Waters en el álbum se convirtieron rápidamente en una fuerte inspiración para nuevas generaciones de músicos en diferentes países del mundo. Él es un baby boomer, ya que su padre fue a la Segunda Guerra Mundial y ahí muere, y se refleja eso en la película. Este discurso anti-establishment, como le llaman, anti-sistema, se nota porque su madre era una socialista de hueso colorado. The Wall ha sido alabado por la crítica a nivel mundial como uno de los mejores trabajos del grupo y una de las mejores obras en la historia del rock. Se derivaron de allí algunos temas musicales que se convirtieron en verdaderos himnos populares, no solo de esas generaciones que tuvimos la suerte de estar en esos momentos cuando fue lanzado al mercado, sino hasta en nuestros días. ¿Por qué? Porque el discurso de los contenidos de este álbum, de este disco, por desgracia, en muchos de sus aspectos básicos, sigue vigente. El lanzamiento del álbum alcanzó a audiencias inimaginables, posicionando al grupo en lo más alto de las listas de popularidad, gracias a temas como Madre, Confortablemente Aturdido y Otro Ladrillo en la Pared, Parte 2. Creo que se hizo de una manera muy interesante porque rompió ciertos esquemas también al tener un discurso en cuanto a la forma de presentar el disco, que además servía para que un grupo como Pink Floyd pusiera todo su talento en ello. No es un discurso tradicional del rock de rebeldía, sino es un discurso de introspección, que en el rock progresivo es muy común. Después de conseguir el éxito mundial con el álbum doble, Roger Waters aún estaba lejos de concluir su obra. Mientras se encontraban en una costosa gira internacional que destacó por su espectacular puesta en escena, Waters comenzó a imaginar un proyecto fílmico que consolidaría la producción musical e innovaría la industria con un producto audiovisual nunca antes visto en la pantalla grande. Representaba un reto verdaderamente para quien quisiera, a partir de un álbum conceptual plagado de metáforas y de simbolismos, tratarlo de llevar a las imágenes. Es un ejercicio de imaginación que tuvo que haber pasado por la mente de Roger Waters. La obsesión de Waters por crear una película musical muy diferente a lo visto hasta principios de los 80 lo llevó a reunirse con Gerald Scarfe, un reconocido artista visual con ideas afines al concepto manejado por la banda de rock. Scarfe, reconocido caricaturista político, tenía interés en los temas expresados por Waters en el material discográfico, tales como la crítica hacia la dureza escolar inglesa y la Segunda Guerra Mundial. Junto a 40 colaboradores, Scarfe montó un estudio para realizar el trabajo animado de la película. Alrededor de 15 minutos de animación, que en aquel entonces para los formatos de cine de principios de los 80 fue un tanto cuanto novedoso. El concepto mismo de transportar estas canciones, estas letras a imágenes, que es muy interesante la película en ese sentido, es animación, hay una actuación y hay también momentos de crisis dentro de la película. El film gira en torno a la historia de Pink, una estrella de rock que termina aislándose de la sociedad debido a una serie de eventos trágicos que marcaron su existencia. Para el licenciado Pablo del Rosso, la obra muestra la crisis de un hombre joven que ha vivido el éxito y la fama en el mundo del rock y se encuentra confrontado a su inconformidad. Es un musical, sí, pero no es un musical convencional. Rompe esta estructura del musical anodino, del musical común, y es un musical en el que los tiempos y la narrativa no tienen una secuencia pseudológica. La película fue catalogada como el primer gran videoclip musical de la historia, lo cual llamó la atención de la crítica especializada, quien la consideró revolucionaria para su época. La utilización de un ritmo narrativo diferente, sin respetar lo lineal, y en ese sentido creo que tiene sus aportes, sobre todo en cuanto a la forma de hacer cine. Y creo que era todo un reto poder poner imágenes, las ideas de Roger Waters sobre los contenidos. El director inglés Alan Parker fue el encargado de dirigir el film de la mano de Waters, quien se encontraba siempre atento a los detalles de la producción. Parker era conocido debido a la dirección del exitoso film de 1978, Expreso de Medianoche, la historia verídica de un joven estadounidense condenado a 30 años de cárcel en posesión de hachís en Turquía. Alan Parker, londinense, fue un director que congenió con esta idea y aceptó de alguna forma este reto de llevar a las imágenes, llevar a la pantalla un álbum conceptual tan complicado. Para Alan Parker, el personaje principal debía ser interpretado por un artista con capacidades histriónicas y musicales, debido a las exigencias de la historia. Waters seleccionó para el papel a Bob Geldo, líder de la banda irlandesa de rock, los Boomtown Rats, quien aceptó encarnar las personalidades del autor del álbum y la de Barrett. Para Waters, era importante mostrar la paranoia de Barrett, un aspecto que los miembros de la banda vivieron muy de cerca cuando el músico se vio afectado por el consumo excesivo de ácido lisérgico. The Wall fue construida en base a las canciones del álbum, destacando Otro ladrillo en la pared, tema dividido en tres partes que funciona como la línea principal de la historia. Las letras son distintas en cada una de sus partes, sin perder relación entre sí y poseen una estructura instrumental similar. La primera parte habla sobre el padre ausente de Pink, quien falleció en la guerra aún siendo un niño. El protagonista descubre la imagen de su padre en una fotografía, experimentando frustración por la pérdida de su progenitor en el conflicto armado. Roger Waters se sintió precisamente como afectado por esta carencia paterna a raíz de un conflicto bélico que él sentía que se reduce al anacronismo estúpido de las guerras. La segunda parte de la canción se convirtió inmediatamente en un éxito mundial y se centra en la rígida educación de las escuelas inglesas después de la Segunda Guerra Mundial. Este maestro que se burla de los poemas del chico es icónica y lo que lleva posteriormente a esta máquina que va llevando en una banda a unos niños en pupitres sin rostro que se transforman posteriormente en carne molida. El tema, en voz de niños, rechazaba el sistema educativo que no les permitía pensar con libertad y recibir castigos muchas veces injustificados. La educación dentro de un esquema capitalista donde solo se produce como una de las imágenes que se ven en la cinta pues como gente adocilada, gente que no tiene la posibilidad de sustraerse a los grandes esquemas de producción para los cuales están destinadas algunas de las carreras. El coro de los niños que aparece en esta segunda parte que grita esta consigna, ¿no? Ey, maestro, los dejen en paz a los niños. Los llevan nada más al Estudio Britania y los pusieron a cantar. Entonces hay entrevistas de estos niños que hoy ya son adultos de 30 años y dicen, es que yo sentí la rebeldía en ese momento. Los políticos de la derecha inglesa rechazaron la difusión del tema que ponía en evidencia los errores educativos de la escuela. La prensa, que apoyaba a la derecha conservadora, señaló la canción como subversiva. Una oda, ¿no? A decir, no estamos de acuerdo en la forma en cómo nos educan. Bueno, hay que tomar el antecedente de esta canción y de la película. En ese momento la educación en Inglaterra era muy, pero muy, pero muy cerrada. Y también tiene esta forma como castrense de llevar a cabo y que se nota muy bien en la película. Entonces es una válvula de escape de la canción. El sencillo se convirtió en el más popular de la banda vendiendo un millón de copias en tan solo dos meses y despertando polémica en Sudáfrica al ser utilizada como estandarte durante un boicot escolar. La tercera parte de la canción, ubicada hacia el final de la obra, muestra una pared o muro que protege al protagonista en su aislamiento mental y emocional. Pink asume una posición de rechazo hacia el mundo mostrándose autosuficiente y resignado hacia la vida que le ha tocado y que no puede controlar encontrando refugio en las drogas. Donde se ven estos analogismos y estas analogías que Roger Waters hace con su propia vida. Se hablaba de algunos detalles biográficos. Sí te deja un sentimiento de soledad y de angustia, pero también un momento de reflexión. Siempre he pensado que The Wall te lleva a la reflexión. Otra faceta importante en la vida de Pink fue la relación que tuvo a lo largo de su vida con las mujeres que lo rodearon. Otra proyección más de Roger Waters, quien se vio afectado por la ausencia paterna, provocándole un sentimiento de incapacidad para amar y ser amado. Para Waters, el crecer rodeado de féminas en su familia le generó una gran debilidad en su trato con otras mujeres, causándole un desequilibrio emocional que terminó por romper sus relaciones amorosas. En la canción Mother, Waters hace un reclamo a su madre por haber sido sobreprotectora, lo cual creó, en sus propias palabras, relaciones de pareja insostenibles que lo hicieron encerrarse en sí mismo, en medio de excesos y autodestrucción. La madre también se convierte en un ladrillo más de la pared aisladora de Pink, debido a los miedos proyectados sobre él. Para Waters, la sobreprotección materna fue producto de la pérdida de su padre. Esto se aprecia en la primera parte del film, cuando observamos al progenitor, minutos antes de morir, durante un ataque de los alemanes al campamento inglés donde se encuentra. La segunda parte de In The Flesh fue filmada en el Hall de Horticultura Real de Londres, donde fue reunida una gran multitud para escenificar un concierto de rock con tintes de discurso político de corte fascista. Varios cabezas rapadas participaron en la escena donde la coreógrafa Killian Gregory les enseñó algunos pasos que debían realizar en sincronía. Y una referencia clara al fascismo, a lo represor de las cuestiones radicales, a los radicalismos. Waters dice, te aíslas y como te aíslas, te puedes cegar totalmente de lo que hay afuera y te vuelves un autoritario y un fascista. El tema fue interpretado enteramente por Geldof, acompañado por un coro y una banda de bronces. Los cabezas rapadas portan los uniformes diseñados por Gerald Scarf, donde destaca la insignia de los martillos, conocida mundialmente por ser una referencia directa al nazismo. Esta idea de la opresión o del fascismo está totalmente ejemplificada en estos martillos, y el mismo artista lo comenta en una entrevista, dice yo quería plasmar el nazismo en la película y dije pues cuál es el instrumento que puede ejemplificar eso y eso es un martillo. Entonces estos martillos en marcha son completamente impresionantes. El mensaje de los martillos es una crítica al racismo y la violencia que se vivía en aquel momento en varias partes del mundo. La violencia que pasan por la no aceptación, el conservadurismo, esta manifestación de querer estar siempre, o que las cosas no cambien siempre, en este status quo que hasta la fecha seguimos padeciendo. En esta escena, los cabezas rapadas colaboraron con la destrucción de un café, entre otros actos vandálicos. En repetidas ocasiones, el director tuvo que intervenir e interrumpir la filmación debido al riesgo de violencia real en el set, provocado por los pandilleros. En los estudios Pinewood de Londres fue construido el set especial de la habitación de hotel que se convirtió en la morada de Pink antes de su colapso mental y físico. El set incluía una piscina y un fondo falso con imágenes proyectadas de la ciudad de Los Ángeles. A lo largo de la filmación, el actor protagónico logró compenetrarse con el personaje consiguiendo una actuación muy convincente que se refleja en la destrucción de la habitación. En esta parte, Pink reacciona violentamente hacia un sistema que lo ha consumido. Su comportamiento destructivo se convierte en un intento de escape de esta sociedad a la que ya no desea pertenecer. Cuestionando lo que está sucediendo alrededor, pero vive dentro de esta muralla. Todo este momento, en lugar de transportarlo a una depresión y quitarse la vida como muchos miembros del rock lo han hecho, al ser partícipes de esta fama o de este momento, lo transpoló a una obra artística. Poco tiempo después, el estilo de vida del protagonista lo lleva a sufrir la recurrente sobredosis de la estrella de rock, de la cual es reanimado por un grupo de paramédicos. Esta secuencia corresponde al tema Confortablemente Aturdido, una de las pocas participaciones del guitarrista David Gilmour que se convirtió en una de las canciones más exitosas del álbum. Esa es una clara muestra de cómo se sentía Roger Waters en ese momento. Hay una crisis a nivel mundial y él está en este muro, donde está la opulencia, vive de las regalías de los álbumes, tiene excesos, pero no se siente contento con lo que está pasando. Él nos ilustra algunas escenas de lo que es la vida de los artistas de rock, los conciertos, qué pasa tras bambalinas, un poco la vida desenfrenada que se ve reflejada en la historia personal. El contexto político y social de los 70 también jugó un importante papel en la construcción de la obra musical. La guerra fría entre los bloques capitalista y socialista, derivada de la Segunda Guerra Mundial, que tenía su más claro ejemplo en la Alemania dividida por un muro. Una crítica severa a la guerra, sobre todo desde el punto de vista del colonialismo, no solo inglés, porque hay referentes en la película muy claros sobre esto, sino también hacia el colonialismo en general, que se impone a base de la fuerza y de la violencia, y tristemente a través del crimen, del crimen de guerra. La guerra fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inició a mediados de los 40 y culminó a principios de los 90 con la caída del muro de Berlín. Es un principio para reflexionar sobre esta guerra fría que ya lleva más de 20 años en ese momento. Pero también creo que... O sea, no hace una crítica directa a la historia en ese momento, pero más bien lleva a la gente a una reflexión. The Wall también cuestiona la forma en que la raza humana busca el exterminio a través de las guerras. Varias de las secuencias animadas creadas por Scarf hacen referencia de manera cruda y simbólica a las consecuencias de los conflictos bélicos. Hacernos reflexionar sobre estas situaciones que nos llevan a las guerras cruentas, sangrientas, por diferencias raciales, por diferencias religiosas, fundamentalismos y la ambición capitalista también de despojar a los más débiles de sus posesiones. La paloma, símbolo de la paz, desaparece para dar paso a la gran maquinaria de guerra de los países más poderosos, representada en esta animación por una poderosa y letal águila. Esto, por supuesto, no es cómodo y se convierte en un clavo en el zapato para todos aquellos que se sienten aludidos por estas referencias tan claras y tan directas. Por ello, yo creo que la película incluso no tuvo mucha difusión ni presencia en los medios debido a estas referencias tan claras y se quiso minimizar, haciendo crítica únicamente sobre las formas estéticas de cómo estaba realizada. Para el creador de las imágenes, esta parte del film fue un poema animado y se mostró satisfecho con varias de las secuencias realizadas, entre estas, el muro que se forma y va destruyendo todo a su paso. Este breve tema musical fue eliminado del álbum original debido a la duración limitada en los discos de vinil producidos en esa época. Hoy ya el rock o la música va más por el lado comercial, por el lado de fórmulas y no por el lado de la experimentación. O sea, hoy tú ya no puedes impresionar tan fácilmente a los nuevos públicos porque todo es una cuestión de mercadotecnia y todo es una cuestión de estandarización de la música en este caso. El film concluye con dos niños jugando en un mundo devastado y sin protección. Waters abre la reflexión sobre el mundo que se heredará a las generaciones posteriores si no opera un cambio en los sistemas sociales que oprimen y destruyen al individuo. Finalmente es muy humana porque nos muestra estos aspectos del ser humano en situaciones algunas límite y en situaciones de indefensión. Está lleno de imágenes que son comunes a todos los seres humanos o de alguna manera u otra hemos tenido contacto con este tipo de vivencias que finalmente son parte de lo que creo yo rescata mucho la película. Y en ese sentido también es muy vigente el discurso en el siglo XXI que eso también tiene mucho que ver con este álbum es un álbum que generación tras generación se va identificando con estas letras con este discurso, con esta música con esta forma también de ver la vida. Creo que The Wall exactamente es un documento que las nuevas generaciones deben de consultar deben de consumir porque también es un producto al final un producto musical un producto de la cultura del siglo XX. 60 fueron los días de filmación traducidos en 90 minutos de película. El estreno se llevó a cabo el 14 de julio de 1982 en el Teatro Imperio de la Avenida Leicester en Londres sin que los autores se dieran cuenta que después de 30 años The Wall sigue siendo una de las películas musicales más vanguardistas en la historia del cine.